Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias también a Andreu, Jaume, por aceptar esta invitación y este cierre de ciclo de los grandes poemas. ¿Quién mejor que él para comentar, para interpretar los cuatro cuartetos de Elliot que ha traducido? Él es un gran lector de Elliot. Andreu, Jaume, se puede decir, aunque ahora ya no esté de moda, que es un verdadero intelectual, un intelectual, como se entendía antes, de fuste. ¿Por qué? Porque es una persona de una inquietud tremenda, con un gran afán de conocimiento. Y eso le ha llevado a muchos terrenos, a ejercer también en diferentes campos. Él es poeta, es traductor, es editor, es articulista agudo, magnífico también. Una persona, como he dicho, que no se escuda detrás de la figura que todos tenemos, que es un tanto ridícula del intelectual. Y sin embargo, eso, su mente, su intelecto es sumamente despierto. Lo conozco hace muchísimos años y yo creo que de la generación de los jóvenes que yo conocía, sin duda, sin duda, es el más inquieto y sin duda también el más capaz. Bueno, hoy nos va a hablar de Elliot, un poeta que nos gusta mucho a los dos y con mucho deseo de escucharte. Muchas gracias. Gracias a ti, Ramón. Es un placer estar aquí para cerrar este ciclo, en esta casa, gracias a la organización. Y gracias, por supuesto, a Ramón Andrés, que además de maestro es un gran amigo desde hace ya muchísimos años. Vamos a hablar de Cuatro Cuartetos. Voy a tratar de sintetizar, lo mejor que pueda, una obra que es muy compleja y muy difícil de sintetizar, de hecho. Cuatro Cuartetos es la última obra poética de T.S. Eliot, publicada en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. T.S. Eliot fue uno de los pocos poetas, por no decir el único, del siglo XX que fue capaz de dar cuenta, por así decirlo, de dos grandes crisis. La crisis de la Primera Guerra Mundial con la Tierra Valdía y la crisis de la Segunda Guerra Mundial con Cuatro Cuartetos. Nos dio dos espléndidos poemas muy distintos entre sí y que representan, de alguna manera, cada uno de ellos dos épocas muy diferenciadas dentro de la trayectoria, no solo de la propia obra de T.S. Eliot, sino de las corrientes estéticas de la primera mitad del siglo pasado. Como sabéis, T.S. Eliot nació en San Luis, Estados Unidos. Se domicilió muy pronto en Londres, en 1914, después de abandonar la carrera académica. La carrera estaba, de alguna manera, destinada a ser profesor de filosofía, pero prefirió dejarla para dedicarse a la literatura. Y a partir de 1914, en Londres, entró en el circuito de la vanguardia, entonces, capitaneada por Edward Pound. Y allí revolucionó la poesía y la crítica anglosajona de una manera verdaderamente ambiciosa y virulenta, con dos obras, sobre todo, una ensayística, El Bosque Sagrada, publicado en 1921, y otra poética, La Tierra Valdía, publicada en 1922, ahora hace 100 años. En ese Annus Mirabilis, la literatura europea, que fue en 1922, el año en que también se publicaron obras como Luises de Joyce, Trilce de César Vallejo, Rilke terminó las elegías de Duino, Proust culminó su gran novela y murió en noviembre de ese año. Fue un año extraordinariamente fértil. Bien, Cuatro Cuartetos es una obra completamente distinta a todo lo que Elliot hizo al principio, en esa primera etapa, caracterizada por una poesía de corte simbolista. Elliot importó tonos y maneras propias del simbolismo francés en su poesía más juvenil, en Paráfro que otras observaciones, rompiendo con la monotonía y con el clasicismo propio de la literatura victoriana. Como crítico, demostró también una ambición, como os decía, extraordinariamente impresionante para su edad. Quiso desplazar todo el canon establecido por los románticos, en particular a Shakespeare, que desde finales del XVIII había ocupado el centro del canon europeo y quiso entronizar otra tradición, centrada sobre todo en Dante y en los poetas metafísicos ingleses, en la escuela de John Donne. Todo eso es lo que cristalizó en una obra, como decía, muy contestataria, irónica, burlona, paródica, hecha en gran medida de pastiches y que culminó en ese gran poema que es La tierra va el día de 1922, que supuso de alguna manera una constatación de una desolación a la vez íntima y colectiva. El hundimiento de toda una civilización por el trauma de la Primera Guerra Mundial y en lo personal Elliot volcó allí su personal tragedia después de su matrimonio con Vivian Highwood, su primera mujer, que fue un matrimonio muy infeliz, un matrimonio infértil, que duró muchos años, por otra parte. Vivian Highwood terminó confinada en un asilo en 1935-36, más o menos, y murió allí en 1947. Con la publicación de La tierra va el día, Elliot se convirtió en una figura internacional respetadísima, en un crítico temido y en el epítome de la vanguardia poética, por así decirlo. Desde 1925, además, Elliot empezó a trabajar en Fever and Fever, todavía hoy uno de los editoriales más importantes del panorama a Mangrosajón, que pertenece, por cierto, al state de T.S. Elliot, y se fraguó una autoridad verdaderamente intimidante, se le llamaba el Papa de Russell Square, la sede de Fever estaba en la plaza Russell Square en Londres, y más o menos hacia 1930, después de la publicación de su segundo poema largo, en miércoles de ceniza, que no termina de ser una obra del todo conseguida, Elliot, más o menos, había dado su obra por cerrada, su obra poética por cerrada, y empezó un incipiente interés por el teatro. Hay que decir también que toda la crisis espiritual, reflejada y volcada en la tierra de Valdía, terminó en una conversión al anglocatolicismo, en 1927, Elliot quiso formar parte de la iglesia católica inglesa, anglocatólica, lo que se llama High Church, que reconoce dos sedes, Londres y Canterbury, de alguna manera cerrando un círculo personal, biográfico e histórico, que tendrá su correlato, su explicación, en cuatro cuartetos. Eso ocurrió, como decía, en 1927. Y desde 1930, más o menos, Elliot decidió cerrar, o pensaba que su obra poética estaba a punto de concluir. Ella prácticamente no escribía poesía, sino tan solo ensayo, se dedicaba a la edición en favor, y empezó, como decía, un interés cada vez más creciente por el teatro. En 1933, Elliot volvió a Estados Unidos después de más de 20 años de ausencia para dictar en Harvard las prestigiosas Charles Elliot Norton Lectures, que son unas lecciones que se imparten cada año a cargo de una personalidad artística o literaria importante, todavía se celebran, y supuso para Elliot eso también un regreso triunfal a su patria después de haber dejado tanto el hogar familiar como la carrera académica. Su padre murió, era el pequeño de siete hermanos, creyendo que su hijo había dilapidado su talento, y para Elliot fue, de alguna manera, una forma de presentarse ante su sociedad como, en fin, el gran intelectual que ya era. Visitó los lugares de su infancia, no solo en San Luis, sino también en el puerto de Gloucester, en Cape Ann, en Massachusetts. Se reencontró con su vieja universidad, en Harvard, donde había estudiado filosofía con Bertrand Russell, donde había estudiado sánscrito también. Y, en el viaje de ida, en barco, envió un telegramos a abogados para que notificara a su mujer, a Vivian Highwood, que deseaba separarse, poniendo fin a un matrimonio que había empezado en 1915 y que había sido, como os digo, tremendamente infeliz, tremendamente infeliz y muy sordido. Al regreso de ese viaje a Estados Unidos, Elliot, por supuesto, abandonó el hogar familiar, el hogar que había tenido con su esposa, y vivió unos años en el barrio de Kensington, en Londres, casi como una anacoreta. Vivió en una parroquia durante los primeros años de su regreso, es decir, desde 1933 más o menos hasta 1940-41, en la parroquia St. Stephen, donde trabajaba como warden, pasando, digamos, la vacía, y fue allí durante esos años, los años que podríamos llamar de la santidad de Elliot, esos años de absoluta reclusión, en los que se sentía completamente extrañado de todo su mundo, completamente fracasado, después de la experiencia muy amarga de ese matrimonio, en esos años empezó a fraguarse la idea que cristalizaría en cuatro cuartetos. Y esa idea empezó a fraguarse un poco por casualidad, un poco por casualidad, porque, como digo, él había cerrado, de alguna manera, su ciclo poético, consideraba que su vena poética estaba agotada, después de haber dado una poesía intensísima y revolucionaria, rupturista, en muchos aspectos, pero la diócesis de Londres le encargó, como buen Feligres que era, un propósito teatral para recoger fondos para la reconstrucción de las iglesias de Londres. Ese propósito teatral fue los coros de la roca, donde Elliot se vio obligado, por así decirlo, a volver a la poesía y a ensayar un nuevo tono poético. Y allí se le despertó una nueva voz, como contó en su ensayo las tres voces de la poesía, una nueva voz que no había oído nunca en su interior, que era una voz de sí mismo arengando a un público o dirigiéndose a un público. Una voz de caliz dramático que se proponía, en fin, explicar algo, compartir algo, incluso se podría decir adoctrinar a un público. Y eso fue el principio de la carrera dramática de Elliot. A Elliot siempre le había interesado el teatro, siempre había pensado dedicarse al teatro, pero nunca había tenido oportunidad de hacerlo. Su poesía, de alguna manera, siempre había sido de cariz dramático. Hay muchos monólogos dramáticos en su poesía temprana. Pensemos, por ejemplo, en Prafrock, en la canción de amor de J. Alfred Prafo, que es un primer poema juvenil espléndido donde inventa una voz o varias voces que se van entrelazando. Pensemos también en la tierra baldía, que es una polifonía, un conjunto de voces alucinadas que se van superponiendo de planos temporales, de distorsiones. De alguna manera, su poesía siempre tendía al teatro, al monólogo dramático. Y a partir de ese propósito teatral de la roca empezó a gestarse una nueva voz que luego tendría como resultado una primera obra teatral que se tituló Asesinato en la Catedral sobre el santo Thomas Beckett, uno de los santos primordiales de la Iglesia de Inglaterra, fundadores de la Iglesia de Inglaterra, y donde Elliot ensayó el verso dramático con muchísima más soltura. Y fue allí donde unos versos descartados de un parlamento sobre el tiempo en Asesinato en la Catedral cuando nació lo que acabaría siendo el primero de los cuartetos, Bert Norton, que se publicó en una recopilación de su poesía reunida publicada en 1936. En 1936 sale un Collected Poems con toda la poesía juvenil de Elliot y toda la poesía madura hasta miércoles de Ceniza y como ha añadido este Bert Norton que fue una sorpresa tanto para sus lectores habituales como para sí mismo. Elliot tenía ya, frisaba los 50 y nadie creía que alguien que se había convertido por así decirlo en un clásico en vida, en una autoridad intelectual y editorial pudiera todavía producir un poema revolucionario, un poema completamente novedoso como fue el caso de Bert Norton. Un poema que está ambientado, su título alude a una casa de campo en los Cosworth, una zona muy bella del condado de Oxford en Inglaterra, que Elliot visitó en el otoño de 1934 seguramente con Emily Hale que había sido un primer amor que había tenido en Harvard. por cierto, Elliot le pidió años después a Emily Hale que quemara todas las cartas que se conservaba de él, Emily Hale se negó y dejó esas cartas depositadas en su archivo en Boston con la orden de que no se publicaran hasta 50 años después de su muerte, cosa que ha ocurrido hace muy poco, creo que en el 2020, y Elliot dejó preparada antes de morir una carta para que cuando se publicaran esas cartas dejara muy claro que todo lo que allí decía él con respecto a Emily Hale y su relación lo consideraba ya falso. Nosotros tuvimos realmente una gran sorpresa hace dos años porque de pronto Elliot irrumpió en la red postumamente más de 50 años después de su muerte con una carta en la que nos advertía que todo lo que decía en esa correspondencia que él hubiera deseado que se quemara era falso y no tenía ningún valor. Bien, en esa época de Anna Coreta en Kensington en la que Elliot empezó a concebir los cuatro cuartetos se fue con Emily Hale a un paseo por esa casa Burn Norton que es una mansión abandonada con un jardín de rosas y ese paseo con una mujer con la que podría haber tenido una vida distinta a la que tuvo con su primera mujer Vivian Highwood un matrimonio quizá feliz un matrimonio quizá fértil con descendencia todo eso le sugirió una reflexión sobre lo que podría haber sido y lo que no fue sobre los distintos planos temporales que suelen aparecer digamos que suelen convocarse a una misma experiencia y eso dio origen a la primera tirada de Burn Norton que es el primer poema que apareció con un epígrafe de Heráclito que es muy importante para lo que nos ocupa dos fragmentos de Heráclito uno dice aunque el logos es común a todos cada uno vive como si tuviera un logos un entendimiento particular y el otro dice el camino que sube y el que baja son uno y el mismo así es como empieza Burn Norton después de ese paseo por esta casa a proponer una reflexión sobre el tiempo que dice así tanto el tiempo del presente como el tiempo del pasado quizá estén presentes en el tiempo del futuro y el tiempo del futuro dentro del tiempo del pasado si todo el tiempo es un eterno presente todo el tiempo es irredimible lo que pudo haber sido es un abstracto una constante posibilidad perpetua en un mundo especular cerrado lo que pudo haber sido lo que ha sido avanza hacia un solo fin siempre presente eco de pasos en la memoria abajo en el camino que no tomamos hacia la puerta que nunca abrimos en el jardín de rosas el eco de mis palabras en tu mente así pero a qué inquietar el polvo en un cuenco de pétalos de rosa yo no lo sé otros ecos los polvo en el jardín seguimos ya dijo el pájaro a por ellos a por ellos tras la esquina por la primera puerta a nuestro primer mundo seguimos la ilusión del tordo a nuestro primer mundo ahí estaban imponentes invisibles moviéndose sin esfuerzo sobre la hojarasca en el calor de otoño por el aire trémulo y el ave llamaba contestando a la callada música oculta en las matas y pasó el rayo transparente de la mirada por las rosas parecían flores que fueran contempladas ahí estaban como huéspedes nuestros asintiendo aceptados caminamos con ellos según un orden de formas a lo largo del paseo vacío hacia el cerco de Boj para asomarnos a la alberca de secada seca la alberca piedra seca bordes pardos y la alberca se llenó con agua de luz solar y los lotos se abrieron lentos lentos brillaba la superficie con un alma de luz y estaban ellos detrás en la alberca reflejados de pronto pasó una nube y la alberca se vació va dijo el pájaro pues las hojas estaban llenas de niños escondidos y nerviosos aguantándose la risa va 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 dijo el pájaro la humanidad no puede soportar tanta realidad el tiempo del pasado y el tiempo del futuro lo que podría haber sido y lo que ha sido avanzar a un solo fin siempre presente esta es la secuencia que reproduce de alguna manera ese primer paseo con Emily Hale por Burn Norton por esa casa quemada una mansión que se había quemado en el siglo XVII creo recordar y la que solo quedaban las ruinas ahora se ha restaurado ya pero tenía un jardín de rosas que se podía visitar porque se podía pasear y de alguna manera esa casa quemada se le presentó a Elliot como metáfora de su propia incapacidad para fundar una casa de su propia incapacidad para fundar una familia y el fracaso de su propia vida y al mismo tiempo el paseo con Emily Hale le sugirió eso que os decía la posibilidad de otra vida que hubiera sido plena que hubiera sido feliz que hubiera sido fértil y fue esa circunstancia azarosa lo que unida esa experiencia dramática teatral del principio impulsó a Elliot esta nueva secuencia que resultó ser absolutamente deslumbrante y complejísima Elliot podría haberse parado aquí o podría haber hecho un solo poema de esa experiencia pero por alguna razón supo que allí había algo que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo y que podía desarrollar con más ambición y con mucha más pericia y es lo que hizo ese paseo por Burne Norton por la casa quemada de su vida por las posibilidades no exploradas de su propia biografía dieron paso a una investigación mucho más honda que iba mucho más allá de la biografía y que formalmente se concretó en una secuencia poética de varios poemas el primer poema ya se organizó en cinco movimientos con una combinación de poesía meditativa y poesía lírica de poesía especulativa de poesía incluso devocional que ensayó todos los modos todas las formas todos los metros y toda la serviduría técnica que Elliot había ido acumulando a lo largo de muchísimos años de práctica poética y de estudio poético los cuatro cuartetos para empezar es realmente una exhibición de pericia de virtuosismo técnico verdaderamente asombrosa hay en cuatro cuartetos poesía de todo tipo desde la más hermética y más cerrada a la más simbólica a la más explicativa a la más dramática e incluso la irónica y humorística los cuatro cuartetos están organizados de alguna manera todos de la misma forma empieza con una tirada reflexiva referida a un lugar a un topos en este caso el primero el Byrne Norton después hay un introito lírico después un desdoblamiento ese introito lírico en algo más reflexivo y ensayístico incluso podríamos decir y después eso va proponiendo una serie de temas y de motivos que se van complicando entrelazando hasta crear una secuencia que se deshace se desprende de todo lo biográfico y de todo lo puramente personal para averiguar algo que está mucho más allá de lo simplemente anecdótico para que veáis por ejemplo un ejemplo en Byrne Norton de este introito lírico ajo y zafiros en el fango rompen el eje troncal del carro el trino del cable en la sangre canta bajo heridas inmemoriales calmando viejas guerras extintas la danza a lo largo de la arteria la circulación de la linfa se sueñan en el flujo de las estrellas ascienden al verano en el árbol vamos sobre el ir del árbol con luz sobre la hoja soñada y oímos en la tierra con agua abajo al jabalí y al perro siguiendo como siempre su orden pero reconciliados en el universo hay aquí toda una serie de imágenes muy encriptadas pero que remiten a una combinación del eje vertical y el eje horizontal que será la constante de todos los poemas porque la búsqueda de Elliot será a lo largo de todo la secuencia poética buscar intentar encontrar el punto de encuentro entre lo temporal y lo intemporal que dice es una ocupación para el santo después de este introito lírico viene una especie de explicación ensayística fijaos en el punto muerto de la vuelta del mundo no hay carne ni ausencia de carne no hay donde ni hacia en el punto muerto ahí está la danza pero no hay quietud ni movimiento y no digamos que está fijo lo que reúne al pasado y al futuro no hay movimiento desde ni hacia no hay extenso ni descenso salvo por el punto el punto muerto no habría danza y solo hay danza solo puedo decir ahí hemos estado pero no puedo decir dónde y no puedo decir cuánto pues sería localizarlo en el tiempo liberación interna de todo deseo práctico liberarse de la acción y el sufrimiento liberarse de la compulsión interior y exterior y aún así estar rodeado de una gracia de dos sentidos una quieta luz blanca moviéndose inmóvil erhebung concentración sin eliminación evidentes tanto un mundo nuevo como el viejo entendidos en la conclusión de su éxtasis parcial la resolución de su parcial horror y aún así la cadena del pasado y el futuro entreverada en el vulnerable cuerpo que cambia protege a la humanidad del cielo y la condena que la carne no aguanta el tiempo del pasado y el tiempo del futuro permiten muy poca conciencia ser consciente supone no estar en el tiempo pero solo en el tiempo puede el momento en el jardín de rosas el momento en la pérgola donde la lluvia golpea el momento del viento en la iglesia cuando cae la niebla convertirse en memoria involucrándose en el pasado y el futuro solo a través del tiempo el tiempo se domina veis como a través de una anécdota personal muy metaforizada si queréis pero personal poco a poco Elliot se va distanciando y va construyendo una meditación en torno al tiempo que quiere ir muchísimo más allá de nuestra propia conciencia del tiempo y proponer una experiencia que será espiritual y filosófica radical y extrema el poema va dando vueltas en torno a esta estructura este orden lírico y meditativo y suele terminar una especie como de conclusión de todo lo investigado Kenberg Norton dice así solo en el tiempo se mueven las palabras y la música pero aquello que vive puede morirse las palabras tras el habla caen en silencio solo en la forma en el orden pueden las palabras alcanzar como la música la quietud así un jarro de porcelana china quieto se mueve en su plenitud sin pausa pero no la quietud del violín mientras nota dura no solo eso sino la coexistencia o digamos que el fin precede al comienzo el fin y el comienzo siempre han estado ahí antes del comienzo y tras el fin y todo es siempre ya se tensan las palabras crujen y se rompen a veces bajo el peso en tensión perecen deslizándose decayendo con imprecisión se dislocan se inquietan voces en grito las acusan se burlan o solo hablan siempre saltándolas el verbo en el desierto es acosado por voces que tientan el llanto de la sombra en la danza fúnebre el aulido largo de la quimera desolada el detalle del orden es movimiento como en la imagen de los diez peldaños el deseo en sí es movimiento indeseable en sí mismo el amor en sí es inmóvil solo causa fin del movimiento intemporal y sin deseo excepto en el aspecto del tiempo visto en forma de límite entre el ser y el no ser de pronto en un rayo de sol aún mientras se mueve el polvo se alza ahí la risa oculta de los niños en el follaje vamos aquí ya siempre absurdo el triste tiempo baldío abismándose luego y antes fue a partir del segundo cuarteto East Coker cuando a Elliot se le ocurrió la idea de crear una secuencia poética dividida en cuatro partes ¿por qué cuatro partes? en primer lugar Elliot tenía en la cabeza una metáfora musical él siempre había mirado mucho los últimos cuartetos de Beethoven ya hay una carta del año 31 de Stephen Spender donde habla de la impresión que le produce siempre escuchar el cuarteto 132 de Beethoven y en especial el tercer movimiento molto adagio el Heidegger Dankesank que Beethoven escribió después de una enfermedad como acción de gracias a la divinidad por haber sobrevivido es un movimiento bellísimo y dice Elliot en esa carta que algún día le gustaría hacer en poesía algo parecido a lo que Beethoven hizo en música por tanto estos cuatro cuartetos son en sí mismos una metáfora musical esos cinco movimientos reproducen los cinco movimientos clásicos del cuarteto de cuerda cuatro también por los cuatro elementos los cuatro elementos desde Empédocles los llamamos los Rizomata Panta la raíz de todo que son el aire la tierra el agua y el fuego los elementos que todo lo contienen y a partir de esos cuatro elementos y teniendo en cuenta esos fragmentos de Heráclito que puso ya como epígrafe en Born Northrop porque en realidad son epígrafe de toda la secuencia aunque el logos es común a todos cada uno vive como si tuviera un entendimiento particular y el camino que sube y el que baja son uno y el mismo a partir de ahí Elliot va a empezar una meditación una reflexión que va a ser una ambición espiritual y filosófica sin parangón yo creo en el siglo XX va a mantener en cada poema el anclaje en un topos concreto el topos tiene una relación biográfica con el poeta con Elliot pero a partir de ahí se va a alejar o sea va a utilizar el topos no para construir un relato no para construir una genealogía sino para destruirla no para afiliarse ni para crearse una tradición sino para desembarazarse de ella para decirlo con Elías Canetti y Ramón Andrés tener antepasados sin descender de nadie un poco podría ser ese el principio de los cuartetos East Coker es un pequeño pueblo de Somerset del que los antepasados de Elliot en 1669 habían emigrado a Estados Unidos huyendo de la a su juicio tímida reforma anglicana la tímida ruptura con Roma eran unos puritanos que querían colonizar una tierra nueva y implantar ahí su ruptura con el catolicismo la religión protestante en la que Elliot una de las muchas ramas del protestantismo americano en la que Elliot se crió y nació Elliot por lo que se ha explicado de ese viaje que hizo Estados Unidos por tantos años hizo el viaje contrario de alguna manera sus antepasados volvió al corazón de Europa se bautizó en la iglesia católica y por tanto aquí está contestando a sus antepasados y cerrando un círculo pero no cerrando un círculo para cerrar el ser sino simplemente para acabar con la noción de principio y de final Discoquer empieza con un verso muy conocido de Elliot quizá el más citado en mi comienzo está mi fin que es una reversión del moto de la reina María de Escocia pero en realidad Elliot lo que está haciendo aquí es a mi juicio al menos recordar esa idea tan propia de los presocráticos antes de que Occidente se constituyera a sí mismo en final y antes de que Occidente se constituyera en ese edificio en esa voluntad de edificar esa idea presocrática que está en Empédocles está en Parménides por supuesto y que dice que hay unidad y separación pero no principio y final tal como nosotros lo entendemos dice Discoquer en mi comienzo está mi fin una tras otra las casas se caen y se alzan se derrumban se amplían se eclipsan se destruyen y restauran o en su solar hay un campo abierto una ronda o una fábrica la piedra vieja es para el nuevo edificio la vieja leña para fuegos nuevos los fuegos nuevos para las cenizas y las cenizas para la tierra que es en sí carne piel y excrementos tallos y hojas de cereales osamenta de hombre y bestia las casas viven y mueren hay un tiempo para edificar y un tiempo para vivir y engendrar y un tiempo para que el tiempo rompa el quicio del ventanal y reviente el zócalo por donde el ratón pasa y sacuda el tapiz de silvanado con la leyenda callada en mi comienzo está mi fin ya la luz declina en el campo abierto dejando el hondo sendero en la penumbra de las ramas en la tarde oscura cuando descansas en un banco mientras un camión pasa y el hondo sendero persiste en su camino hacia el pueblo hechizado por el calor eléctrico en la caliente calima la luz densa se absorbe sin refractarse en el gris de la piedra en el vacío del silencio duermen las dalias al búho temprano aguarda si no te acercas demasiado si no te acercas demasiado en ese campo abierto en plena noche de verano podrás oír la música de la suave flauta y el tambor leve y ver como bailan alrededor de la hoguera unidos la mujer y el hombre en plena danza en su expresión del matrimonio sacramento confortable y solemne de dos en dos conjunción necesaria tomados de la mano o el brazo de concordia augurio dan vueltas y vueltas al fuego cruzando las llamas o formando círculos salvajes y serios o salvajes y alegres alzan pies duros con zapatos pobres pies de tierra pies calizos que se alzan con la creste júbilo la alegría de los que llevan tiempo bajo tierra nutriendo la cosecha a tiempo siguiendo el ritmo en su danza como en sus vidas las estaciones vivas el tiempo de las estaciones y de las constelaciones el tiempo del ordeño y el tiempo de la cosecha el tiempo de la cópula de la mujer y el hombre y el de las bestias pies que suben y bajan comen y beben heces y muerte el alba despunta y otro día se ofrece al calor y al silencio afuera en el mar el viento de mañana ondula y se desliza estoy aquí o allí o en cualquier lugar en mi comienzo si ver Norton era el poema del aire y Skokers por supuesto el poema de la tierra y por cierto en Skokers está enterrado T.S. Eliot con su segunda mujer que fue su secretaria en favor Valerie Fletcher con la que se casó cuando tenía 67 años Valerie tenía 26 y fue al final finalmente un matrimonio muy feliz quizá porque solo duró siete años bien como os decía cada poema repite un poco la misma estructura con ese principio asociado a un lugar después un introito lírico una explicación ensayística y poco a poco Eliot va ahondando en la problemática de intentar buscar ese punto de intersección entre lo temporal y lo intemporal y de desprenderse de toda genealogía de todo relato biográfico acercándose cada vez más a lo histórico es decir lo histórico le sirve no como agarradero no como relato no como estructura no como salvación sino para profundizar cada vez más en ello y a profundizarlo ver toda la complejidad que está enterrada es decir todo lo que alienta a nuestras espaldas todo lo que le alienta en el pasado mismo del lenguaje en el pasado mismo del canto de la poesía todo lo que se ha perdido y cuya contemplación cuya idea cuya averiguación nos libera de toda la ansiedad contingente termina Iscocer el último movimiento con este resumen el hogar está donde uno empieza a medida que envejecemos el mundo se vuelve más extraño más complicado el orden de vivos y muertos no es el momento intenso aislado sin antes ni luego sino el tiempo de toda una vida que arde en cada momento y no la vida de un hombre tan solo sino el de viejas piedras indescifrables hay un tiempo para atardecer a la luz de las estrellas y un tiempo para atardecer a la luz de la lámpara la tarde con el álbum de fotos el amor está más cerca de sí mismo cuando el aquí y el ahora ya no importan los viejos deberían ser exploradores no importa si aquí o ahí o donde debemos estar quietos y quietos movernos hacia otra intensidad para una unión más honda una comunión más profunda a través del frío oscuro y la desolación vacía el aullido de la ola y el viento las vastas aguas del petrello y la marsopa en mi fin está mi comienzo es como la aproximación a una cuestión histórica a un lugar que tiene que ver con su historia personal y familiar con cerrar un círculo si se quiere biográfico con su regreso de Estados Unidos y su ingreso en la iglesia anglo-católica eso le lleva no a una afirmación de estirpe ni a una afirmación ideológica ni siquiera religiosa sino a liberación de todo eso y a un encuentro con todo lo desconocido que alienta en el terror primitivo que está siempre detrás de nosotros y que es lo que hemos olvidado el tercer cuarteto que es mi favorito es el del agua el dry salvages dry salvages es el nombre de unas rocas que están frente a Cape Ann en Massachusetts en Estados Unidos frente al puerto de Gloucester que es donde Elliot pasó los veranos de su infancia y por cierto la casa se conserva todavía y ha sido comprada por el estate de Elliot y se ha convertido en un lugar para estudiosos de la obra de Elliot Elliot no Elliot sino su segunda mujer se hizo muy rica porque Elliot es el autor de la letra de la opereta Cats y hoy Weber que recordaréis que fue un éxito en los años 80 Elliot hizo unos poemas para sus sobrinos sus ahijados que eran los hijos de Geoffrey Faber en la editorial unos poemas infantiles sobre gatos bien ese Cats lo adaptó a una opereta Andrew Joy Weber en los años 80 fue un éxito internacional y recordó tanto dinero que Valerie Fletcher la viuda de Elliot compró Faber & Faber compró Faber & Faber y todavía Faber es la única editorial independiente grande de Inglaterra gracias a Elliot un caso insólito en la historia de literatura que un poeta tan exigente como Elliot haya producido tanto dinero e incluso haya podido comprar póstumamente la editorial en la que era empleado porque él nunca fue dueño de Faber hasta tal punto que después también con los beneficios de toda la obra de Elliot el State ha podido comprar la casa que fue de los Elliot en Massachusetts y convertirlo en un centro de estudios bien The Dries of Beggies es un poema extraordinario sobre el agua sobre el mar y es un poema donde Elliot amplía esa problemática que investigan los dos primeros yendo un paso más allá en su concepción religiosa como os decía Elliot se convirtió al anglocatolicismo pero quiso dar en esta secuencia poética una experiencia religiosa o espiritual ecuménica es decir que sirviera para todo el mundo su punto de escucha personal era el anglocatolicismo él era muy devoto pero como él había estudiado también muy bien desde joven había aprendido sánscrito y había leído muy bien los Upanishads los textos sagrados hinduistas el Bhagavad Gita el libro sexto de Mabarata y en fin tenía una concepción muy amplia de la espiritualidad en absoluto reduccionista o reaccionaria como a veces se ha dicho en ese sentido Elliot tenía un espíritu muy amplio muy generoso y de hecho llegó a decir que cuando estudió filosofía Pantanjali en Harvard cuando se acercó a la filosofía oriental le produjo una impresión tan extraordinaria que estuvo a punto de querer dejar de ser occidental y pasarse al mundo oriental cosa que al final no se atrevió dice por razones prácticas y porque en el fondo creía que no se podía pero llegó a decir que la filosofía oriental a su juicio dejaba en pañales por así decir a toda la filosofía occidental que al lado de los grandes filósofos orientales los grandes filósofos occidentales le parecían unos escolares por tanto le produjo una fortísima impresión y en The Drys of Ages es el poema donde Elliot de alguna manera quiere fundir su experiencia en lo católica y cristiana porque es el poema del agua el poema del alumbramiento de la fertilidad donde por cierto contesta el problema del agua y la infertilidad en la tierra valdía pero dejémoslo ahí pero también quiere de alguna manera fundir esa experiencia cristiana con la experiencia oriental y en particular hinduista añadiendo comentarios del Babagita del diálogo entre Arjuna lo que Arjuna cuenta en el campo de batalla sobre la acción sobre la naturaleza de la acción de lo que es actuar de cuál es realmente el fruto del hombre en la acción y lo hace con una extraordinaria gracia es decir sin que en ningún momento ese peso por así decirlo erudito acabe lastrando el poema el poema empieza siendo una evocación del río Mississippi a su paso por San Luis su ciudad natal después una visión del mar del mar de su infancia en Massachusetts y todo eso lo transmuta a Elliot en una meditación en torno al agua en torno al propio ser la propia existencia y una como decía una reflexión en torno a las similitudes que pudiera haber entre el mito de la encarnación de la enunciación cristiana y ese diálogo del Baba Gita esas palabras de Arjuna en el campo de batalla sobre la naturaleza de la acción aquí tenemos que tener en cuenta otra vez los fragmentos de Heráclito y los presocráticos como ese estadio previo en la filosofía occidental todavía muy influidos por corrientes apenciales orientales y antes de que se estableciera el modo de pensar clásico de Occidente a partir de Platón y Aristóteles Elliot quiere volver a ese punto de partida precisamente para superar la escisión entre Occidente y Oriente y hacer de esa experiencia una experiencia espiritual ecuménica que permita que cualquier credo pueda compartir una espiritualidad común ese logos común a que Heráclito apelaba en su fragmento logos que es común que es universal aunque cada uno viva como si tuviera un entendimiento particular no es que yo sepa mucho sobre dioses pero parece que el río es un dios pardo y fuerte osco indómito huraño paciente hasta cierto punto reconocido al principio como límite útil e inseguro como ruta de comercio luego nada más que un problema para quien hace puentes pero una vez solventado el problema los habitantes de la ciudad casi no se acuerdan del dios pardo aunque sea siempre implacable fiel a sus furias y ciclos destruyendo y recordando aquello que los hombres han preferido olvidar despreciado y desoído por quienes rinden culto a la máquina pero a la espera vigilando y a la espera su ritmo podía sentirse en el cuarto de los niños el abril exuberante del aislanto frente a la casa el olor otoñal de las uvas en la mesa y en el círculo vespertino de la luz de gas en invierno el río lo llevamos dentro el mar nos rodea por entero el mar es también el confín de la tierra el granito al que se abraza las playas a donde echan indicios de una creación distinta y más temprana la estrella el cangrejo herradura la vértebra de la ballena las pozas donde nuestra curiosidad encuentra la anémona salina y la más delicada de las algas el mar devuelve nuestros restos la javega rasgada la nasa rota de la langosta el remo partido o los enseres de extranjeros muertos el mar tiene muchas voces muchos dioses y muchas voces hay sal en la rosa silvestre hay bruma en los abetos el aullido y el grito marino son voces distintas que a menudo se oyen al unísono el tintineo de las jarcias el peligro y la caricia de la ola que rompen el agua el lejano estruendo de los dientes de granito el vigía que canta a los bajíos al acercarse el cabo son todas voces del mar también la boya silbante que baila vuelta hacia tierra y la gaviota y bajo la opresión del silencio en la niebla las notas de la campana miden a un tiempo que no es nuestro tiempo tocado sin prisa por la mar gruesa un tiempo más viejo que el de los cronómetros más viejo que el tiempo contado por mujeres ansiosas y angustiadas insomnes en la cama prefigurando el futuro tratando de descoser desovillar desenredar y reunir el pasado y el futuro entre la medianoche y el alba cuando es una ilusión el pasado no hay futuro en el mañana antes de la vigilia matutina cuando el tiempo para y el tiempo nunca acaba y la mar gruesa ahora y siempre desde el comienzo golpea la campana y en la tercera parte es donde se introduce esta alusión a la espiritualidad oriental al babaguita a la guita como le llaman y donde Elliot va ya acercando su punto de estudio tratando de encontrar una forma de ver el presente más allá de las construcciones del pasado y las tiranías del futuro a veces me pregunto si eso es lo que Krishna quiso decir entre otras cosas o una manera de decir lo mismo que el futuro es una canción pasada una rosa real o una lavanda de nostálgico pesar para aquellos que aún no están aquí para lamentarse de nada prensadas entre las hojas amarillas de un libro intacto y el camino que sube es el camino que baja y de adelante lo mismo que atrás no se puede asumir siempre pero no hay duda de que el tiempo no cura nada el paciente ya no está cuando el tren arranca y los pasajeros se concentran con su fruta en sus periódicos y en sus cartas comerciales y aquellos que les han visto partir han dejado el andén su expresión pasa de la angustia a la calma al ritmo soñoliento de tantas horas seguid adelante viajeros pero sin huir del pasado a una vida distinta o a un futuro cualquiera no sois las mismas personas que dejaron la estación o que llegarán a una parada mientras los raíles en fugas fluyen a vuestra espalda y con el traqueteo del buque encubierta mientras contempláis la estela abriéndose a vuestra espalda no pensaréis que el pasado ha terminado o que el futuro nos aguarda cuando anochezca en las jarcias o en la antena se oirá una voz disertando aunque no al oído en la reverberante concha del tiempo sin lenguaje alguno adelante si creéis que estáis viajando no sois los que visteis el puerto perdiéndose o los que vais a desembarcar aquí entre la cercana y la lejana costa mientras el tiempo se retira considerad el futuro y el pasado con la misma mentalidad en el momento que no es acción ni tampoco en acción podréis acoger esto en cualquier esfera del ser en que la mente de un hombre esté absorta a la hora de la muerte esa es la única acción y la hora de la muerte es a cada momento que dará fruto en la vida de los demás y no penséis en el fruto de los actos seguid adelante o viajeros o marineros que llegáis a puerto y cuyos cuerpos van a sufrir el proceso y el juicio del mar o cualquier otro suceso este es vuestro destino verdadero así Krishna cuando advertía a Arjuna en el campo de batalla no digáis adiós seguid adelante viajeros finalmente Little Giddink que es formalmente el más perfecto de los cuatro cuartetos en el que Elliot invirtió más trabajo y el poema que más le costó hay una correspondencia muy detallada entre Elliot y John Highworth que fue de alguna manera el Pound lo que Ezra Pound hizo para la composición de la tierra baldía lo hizo Highworth en cuatro cuartetos una correspondencia muy detallada donde se ve una composición muy ardua en una época además muy difícil en plena segunda guerra mundial donde sufría el acoso por aire de los nazis estaba la ciudad en llamas el propio Elliot sirvió como vigilante de incendios nocturnos desde la azotea de Faber & Faber en Russell Square era una función que cumplían muchos ciudadanos un servicio voluntario y muchas noches se quedaba en la azotea para avisar de incendios que se producían por los bombardeos y toda esa imaginería tan dantesca de destrucción y fuego le sirvió para componer este poema que es la conclusión en que todos los motivos de los cuartetos se recogen se entrelazan y se conforman y culminan en una última imagen de unidad Little Gidding es un pueblo diminuto no se puede hablar ni de pueblo es un pequeño lugar cerca de Cambridge con una capilla un cementerio los restos de una pocilga y allí en el siglo XVII tuvo su sede una comunidad seglar fundada por Nicholas Farrar que fue la albacea de George Herbert uno de los poetas metafísicos ingleses favoritos de Eliot fue el lugar además en el que se refugió el rey Carlos I después de su derrota en la guerra civil inglesa en esa guerra civil entre la monarquía y el parlamento entre una concepción todavía divina del poder y un principio de secularización el siglo XVII fue el siglo crítico más importante para Eliot dentro de su genealogía intelectual como es decir al principio Eliot quiso desplazar el canon romántico y sustituirlo por otro de orden más religioso y que tenía en su centro a Dante y en su periferia a los isabelinos menores y sobre todo a los poetas metafísicos ingleses a la escuela de John Don a la que pertenece este George Herbert Eliot visitó Little Giddink en algún momento de los años 40 y quiso situar allí su reflexión final acerca del fuego elemento primordial para Heráclito como sabemos y también su reflexión en torno a lo que estaba ocurriendo en la historia en ese momento en Inglaterra pensemos que Eliot estaba oponiendo toda esa experiencia espiritual radical en un momento de profunda crisis europea cuando no se sabía si Inglaterra iba a sucumbir todavía luchaba sola contra Hitler en ese momento si iba a sucumbir a los nazis y si todo un orden toda una civilización iba a ser destruida para siempre por tanto al leer los cuartetos tenemos que tener en mente esa resistencia interior de Eliot y tener en cuenta también que los cuatro cuartetos a diferencia de lo que puede parecer en una primera lectura superficial es un poema político también un poema de resistencia política en un sentido muy hondo y muy complejo pero a diferencia de lo que había ocurrido en la Tierra Valdía donde todos los elementos y toda la tradición aparecía destripada sin orden y donde el arte y la poesía solo acertaba a comunicarse a sí misma como ocurre en las vanguardias los cuatro cuartetos y particularmente Little Gidding proponen una restauración a la vez estilística y espiritual un intento de volver a afinarse a acordarse con el mundo después de toda una época de dispersión de destrucción de perplejidad a la vez formal estética religiosa y filosófica por tanto de alguna manera a pesar de todos los problemas a pesar de todo el sufrimiento a pesar de toda la ominosidad que rodea al poema se puede decir que cuatro cuartos al final es una obra de plenitud una obra en la que Elliot consigue realmente alcanzar lo que se propone espiritualmente y lo consigue sobre todo en este poema último el poema sobre el fuego como os decía es el poema formalmente más perfecto donde se nota como Elliot aprovecha toda la experiencia acumulada a lo largo de toda una vida dedicada a la poesía y donde finalmente la poesía se trasciende a sí misma es decir la poesía ya no es un fin en sí misma sino que es una herramienta para llegar a algo que es mucho más importante que la poesía y que es algo que al final nos libra de la propia poesía del propio arte y que tiene que ver con una experiencia espiritual extrema y muy profunda la primera secuencia describe ese paisaje Little Giddink como una nevada en plena primavera por así decirlo es constante también en los cuartetos la idea de la mezcla de estaciones la mezcla de tiempos esos cuatro elementos son también las cuatro estaciones pero el intento de superar ese ciclo y trascenderlo finalmente y es aquí donde se consigue a través de una imagen muy precisa y extraordinaria y esta primera tirada es de una belleza además impresionante su estación ideal es la primavera en pleno invierno sempiterna pero anegada a la hora del crepúsculo suspendida en el tiempo entre el polo y el trópico cuando es corto el día pero muy luminoso hay escarcha y fuego y el sol leve enciende el hielo en acequias y estanques con un frío sin viento que es el alma del calor reflejado en el agua espejeante un resplandor que ciega a primera hora de la tarde y un fulgor más intenso que el de las llamas o las brasas sacude el espíritu en letargo no es viento sino fuego de pentecostés en la época oscura del año entre el deshielo y la helada tiembla la savia del alma no hay olor a tierra ni hay olor a vida estamos en primavera pero en la hora equivocada ahora los setos están en un tiempo blancos con la fugaz floración de la nevada una flor más repentina que la del verano sin capullo ni fruto sin proyecto de alumbramiento ¿dónde está el verano? el impensable verano cero finalmente hemos llegado a esta superación de las estaciones del ciclo temporal que se concentra en un verano cero el verano que está por encima del tiempo si vinieras por esta senda siguiendo el recorrido que seguramente tomarías desde el lugar desde el que seguramente vendrías si vinieras por esta senda en la época del espino verías los setos blancos de nuevo en mayo con su exuberante dulzura y lo mismo ocurriría al final del viaje si vinieras de noche como un rey vencido si vinieras de día sin saber a qué viniste ocurriría lo mismo cuando salieras del camino abrupto y doblaras la pocilga hasta la severa fachada y las lápidas y aquello por lo que creíste venir sería tan solo una concha una cáscara de sentido desde la que nacería el cometido cuando se cumpliera si así fuese o bien no tendrías ningún cometido o el cometido estaría más allá de lo que imaginabas y se modificaría en el destino hay otros espacios que son también el fin del mundo algunos en las fauces del mar o sobre un lago umbrío o un desierto o una ciudad pero este es el más cercano en tiempo y espacio en Inglaterra y ya si vinieras por esta senda siguiendo cualquier recorrido partiendo de cualquier sitio en cualquier estación o época ocurriría siempre lo mismo tendrías que despojarte de la noción y el sentido no has venido para verificar nada ni para instruirte satisfacer curiosidades o entregar partes has venido para apostrarte donde la plegaria es válida y es más la plegaria que un orden de palabras la ocupación consciente de la mente orante o el sonido de la voz que reza y los muertos estando vivos no tenían habla para decirte lo que ahora una vez muertos te cuentan los muertos se comunican con lenguas de fuego más allá del lenguaje de los vivos la intersección aquí del momento intemporal es Inglaterra en ningún lugar siempre y jamás los dos planos históricos el del siglo XVII con esa guerra civil tan importante desde el punto de vista histórico y religioso y espiritual e incluso estético Elliot habló de la disociación de la sensibilidad que se produjo en esa época y el plano de lo que ocurría en Inglaterra en ese momento se superponen para intentar acceder a otro espacio donde la aproximación a la historia nos libre de la historia donde la aproximación al tiempo nos libre del tiempo y eso se produce en la tirada final en la conclusión que es la conclusión de Little Giddink y de todo el ciclo poético hay realmente una especie como de despedida de todo lo vivido una celebración también de todo lo vivido y finalmente una unión una experiencia que podríamos llamar puramente mística una unión mística como la de la mariposa que solo conoce la luz del fuego que la abraza en el momento en que se acerca a la llama y que se puede equiparar con la fusión en el pensamiento hinduista con Brahma o en el budista con el Nirvana esa experiencia última de unidad volviendo otra vez a los fragmentos de Heráclito y esa idea presocrática de que no hay principio y final sino que hay unidad y separación o para decirlo con Parménides no importa el punto desde el que empiece porque ahí volveré esa idea en realidad que supera el límite creado en Occidente por la muerte y es una tirada a mi juicio profundamente emocionante porque Elliot después de haber experimentado toda la complejidad posible poética crítica e intelectual después de haber vivido una negatividad más absoluta en la primera parte de su vida después de haber sufrido en lo personal y en lo biográfico experiencias bastante amargas estando incluso en ese momento en un momento histórico muy oscuro el más oscuro probablemente que ha vivido la historia moderna al final llega a una enorme simplicidad a una enorme afirmación muy rotunda y una gran luminosidad alcanza lo que él siempre soñó que fue con llegar o acercarse a ese lenguaje de la alegría que tanto admiro en el paraíso de Dante que cuando se acerca a Dios dice Dante que es un semplice lume una simple luz y eso es lo que creo yo que acaba experimentando Elliot en este final tan maravilloso llamamos comienzo lo que muchas veces es el final y crear un final supone crear un comienzo el final está donde uno empieza y cada frase y cada oración que es correcta donde cada palabra está en casa ocupando su lugar para apoyar a las demás la palabra que no es prudente ni ostentosa en comercio fluido entre lo viejo y lo nuevo la exactitud sin vulgaridad de la palabra común la distinción sin pedantería de la palabra precisa la danza perfecta del consorcio absoluto cada frase y cada oración es un final y un comienzo cada poema un epitafio y cada acto es un paso hacia el cadalso hacia el fuego boca de mar adentro o hacia una lápida borrosa y ahí es donde empezamos morimos con los moribundos mirad como se alejan mientras nos vamos con ellos nacemos con los muertos mirad como regresan mientras nos traen con ellos el momento de la rosa y el momento del tejo duran lo mismo un pueblo sin historia no queda redimido de tiempo pues la historia es un orden de momentos sin tiempo por ello mientras la luz se atenúa una tarde de invierno en una capilla remota la historia es ahora en Inglaterra con la atracción de este amor y la voz de esta llamada no he hablado por supuesto de todas las referencias místicas que hay detrás San Juan de la Cruz la mística inglesa del siglo XIV del siglo XV Julian of Norwich porque nos llevaría demasiado tiempo pero están aquí también entreveradas y aquí esto es una cita directa de The Cloud of Unknowing ese texto maravilloso anónimo del siglo XIV inglés con la atracción de este amor y la voz de esta llamada nunca dejaremos de explorar y el final de las exploraciones será llegar a donde comenzamos para conocer por primera vez el lugar por la puerta nunca vista y recordada cuando el último pedazo de tierra descubierto sea aquel donde estuvo el comienzo en las fuentes del río más largo la voz de la cascada oculta y los niños en el manzano desconocidos por inesperados aunque se oigan lejanos en una pausa entre dos olas de mar vamos aquí y ya siempre un estado de pura sencillez para el que todo hay que darlo y todo irá bien y de todas maneras todo irá bien cuando lenguas de llamas entrelacen en coronado nudo de fuego y el fuego y la rosa sean uno aquellos niños que oíamos en Burn Norton reírse unas voces todavía siniestras porque recordaban una fertilidad imposible perdida aquí de pronto sonrisas que ya hablan de una felicidad precisamente por eso por ese verso que se dirige toda la obra de Elliot y que cierra su ciclo poético el ciclo poético de toda una vida a condition of complete simplicity costing no less than everything un estado de pura sencillez para el que todo hay que darlo muchas gracias ¿hay preguntas o no? ¿una pregunta? ¿sí? te agradezco mucho el esfuerzo porque ha sido un esfuerzo yo creo hablar de este poema con esta hondura y con esta profundidad y simplemente dos pequeñas cuestiones yo tengo la traducción no tengo la tuya tengo la de José Emilio Pacheco donde el poema ocupa mucho menos que la interpretación tengo la sensación que es una sensación de que es difícil leer este poema sin la hermenéutica que lo acompaña sin toda la exploración de las referencias que es lo que tú has desentrañado hoy la pregunta es ¿cómo se puede leer este poema de forma inocente a estas alturas del mundo? y la segunda ¿por qué has hecho esta traducción? ¿por qué a fecha de hoy de 2022 hay que hacer este poema que contiene una promesa de salvación o de sentido del hombre desde un punto de vista espiritual aunque sea una espiritualidad ecuménica como has dicho sí bueno yo creo que es inevitable de alguna manera escribirle las introducciones yo en mi propia edición no solo introduje los cuatro cuartetos sino que traduje los coros de la roca y fragmentos también de de sus obras teatrales que permiten reconstruir un poco la evolución de la concepción de la génesis de cuatro cuartetos dicho esto tanto en la tierra valdía como cuatro cuartetos yo defiendo que son poemas que se pueden leer sin tener en cuenta todas las referencias críticas adicionales pero las referencias críticas adicionales pues sirven para cuando uno quiere profundizar en el poema pero el poema en sí mismo yo creo que lo que he leído hoy en sí mismo comunica ya muchísimo no hace falta tampoco dominar todas las referencias ocultas para disfrutar del poema porque si no un poema fracasa un poema debe valerse por sí mismo siempre en cualquier momento también Dante requiere de muchísima explicación adicional y crítica pero en cambio uno puede leer a Dante o a Góngora o el poeta antiguo o a Shakespeare sin acompañamientos críticos uno debe disfrutar de eso y eso también pasa con la poesía moderna aunque la poesía moderna juega más digamos a despistar al lector por así decirlo y la poesía moderna muchas veces remite a una oscuridad aparente lo que es falsa en el fondo porque no hay detrás una unidad de sentido como pasa por ejemplo en la Tierra Valdía la Tierra Valdía es un poema que a mi juicio ha sido tremendamente mal interpretado es decir es un poema al que se le busca siempre una interpretación hermética oculta cuando no la tiene el propio Elliot se arrepintió de las notas que incluyó en el poema y dijo en realidad el poema no quiere decir nada más que es un lamento un lamento es una queja de un momento muy difícil de mi vida y yo me equivoqué queriéndole darle un orden porque en realidad no lo tiene aquí sí que hay un orden el poema se inserta en una concepción religiosa y filosófica del mundo hay una experiencia espiritual ahí voy a la segunda pregunta pero yo creo que para captar esa experiencia no hace falta tampoco ni leerse la introducción de José Emilio Pacheco ni la mía propia aunque siempre ayudan por supuesto el poema en sí mismo es un acontecimiento es una experiencia un poema que requiera de un acompañamiento crítico es una experiencia por así decirlo coja y por tanto es un poema fracasado ahora bien ¿por qué traducir los cuatro cuartetos? porque precisamente por eso que os decía creo que es uno de los intentos más serios y más ambiciosos por dar una salida a Callejón sin salida del arte e incluso de la existencia en el siglo XX donde prácticamente toda expresión poética y artística ha sido sobre todo negativa y donde el arte se ha convertido en vehículo de sí mismo tan solo Elliot en los cuatro cuartetos es uno de los pocos y por eso creo lo digo en el prólogo que nos interesa a los habitantes del siglo XXI estamos tan huérfanos de en fin de de consuelo por así decirlo y es uno de los pocos poetas que trató de salir de la propia negatividad que él mismo había explorado en su obra y lo hizo de una forma que es muy generosa y muy inteligente porque no hizo solo un poema doctrinario desde el punto de vista de su fe también hay doctrina aquí hay algunos párrafos algunas secuencias poéticas que son pura doctrina pero quiso ir más allá y ampliar el punto de vista el punto de oído sobre todo y proponer una espiritualidad ecuménica es decir uno puede encontrar ahí un camino espiritual aunque no sea anglicatólico aunque no sea católico ni sea cristiano creo que hay una experiencia que puede ser efectivamente común para todos y haciendo honor a ese fragmento de Heráclito que antepuso a la secuencia una pregunta más sí bueno yo me sumo a la felicitación de Petro porque ha sido riquísima tu intervención y quizá digas me suena esta pregunta porque cuando viniste a hablar de Heidegger a Pamplona me acuerdo me acuerdo lo siento no 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 me encanta me encanta no no fue curioso porque cuando tú hacías la exposición de su pensamiento me venía a la cabeza muchas veces el mundo poético de Elliot y en algunas obras finales de Heidegger hablan de los poetas como los precursores de los sagrados los que están como al final de su pensamiento y en el inicio de algo que quizá ocurra y yo te preguntaba si siendo contemporáneos Heidegger se había referido a Elliot alguna vez o entre sus influencias que él cita mucho a Holderlin y a Rilke estaba también algún poeta que no fuera de lengua alemana tú estabas estudiando y seguramente seguirás en ello a Heidegger y me decías que no hoy de nuevo vamos hay una no sé una cercanía de motivos de inquietudes de influencias de miradas sobre lo humano que yo creo que es es muy intensa es muy importante entonces yo no sé si hay una influencia mutua o es el signo de los tiempos o es algo que se me ocurre y a ti te parece que no 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 es muy válida la comparación hay puntos de encuentro de hecho entre lo que busca Heidegger y lo que busca Elliot Heidegger coronó a los poetas reyes cerrando un círculo filosófico milenario después de haber sido expulsados por Platón en el siglo XX son coronados reyes de alguna manera para huir de la metafísica Heidegger vuelve a la poesía y es la poesía lo que le salva digamos de esa imposibilidad que que se le planteó en la segunda parte de su obra Heidegger el gran problema de Heidegger es que no supo cerrar su ontología se pasó toda la vida prometiendo un segundo volumen para Ser y Tiempo que no llegó ese segundo volumen fueron una serie de conferencias y de lecturas poéticas en su mayoría en torno a poetas pero de alguna manera se dio cuenta de que cerrar la ontología sería de alguna manera traicionar la propia esencia el propio proyecto de Ser y Tiempo y por tanto se puede considerar que la segunda etapa de Heidegger lo que no cumplió fue lo hizo a través de la lectura poética a través de los poetas y es la poesía lo que le lleva digamos a ese extremo ese extremo que deja abierto completamente abierto ahora bien como te decía yo en la vez pasada y hace unos años Heidegger solo se dedicó a la poesía alemana y a la poesía griega él consideraba y ese es su gran defecto a mi juicio que solo se podía pensar en realidad en serio en alemán y en griego clásico lo cual es una estupidez enorme es lo que le reprochó Víctor Farías en su famoso ensayo contra él en fin que cuando se dio cuenta que el español o el español es una lengua que no está tan dotada como el alemán para pensar pensar es un universal antropológico no está circunscrito a una sola lengua y por tanto el propio George O'Gamben que hizo los seminarios de Lethor con él siendo muy joven también le preguntaba por otros poetas o por otros escritores si había leído otras lenguas y siempre se encontraba con una negativa por parte de Heidegger pero que Heidegger no leía ni a sus contemporáneos le preguntaban adorno adorno ah sí aquel aquel que habla con enorme condescendencia y por tanto de Heliot pues habría oído hablar de él pero tampoco leía a sus discípulos no leía a Hannah Arendt cuando recibió un libro de Hannah Arendt se lo daba a su mujer era tremendo en ese aspecto ahora bien evidentemente el pensamiento más radical que se ha producido en el siglo XX pues está Heidegger y está Heliot y por tanto hay puntos de encuentro y ansiedades muy parecidas en muchos aspectos si bien Heidegger huyó de toda ortodoxia en todos los aspectos y Heliot prefirió en cambio aferrarse a una ortodoxia aunque ya digo con una inteligencia y con un espíritu muy amplio y muy generoso que le permitió no caer en una poesía simplemente doctrinaria muy bien pues muchísimas gracias otra vez aplausos 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 aplausos